Tony Dice, Sidney Lennox, Los Verdaderos, Mina Records Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol, no caiga el sol Ya doblo las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti Lo siento, que no caes en tu hueco, verás que me arrepiento No, yo decidí amar y no vivir Soy el pueblo, en busca de otros besos Me coge tus maletas y metes de aquí Y voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor, y algún nuevo amor Porque este dolor me quema, arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robas de esa vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida, es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, no cae en tu hueco, no, no Ya es que me arrepiento porque yo decidí amar y no vivir Y voy al pueblo, búsquen otros besos Recoge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti, yo dejé adelante, voy a vivir, no voy por ahí No voy a preocuparme más, nunca me diste amor Tú eres por ahí, fue hora que tú hay de más Ya no me hago en tu juego, no cambiaré de opinión, no te pidas perdón Tú pusiste arena, mi corazón, estás en la vida y ya no tienes salvación Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Sébalo, me voy, me voy, me voy Y hoy lo siento, no caeré en tu juego Verás que me arrepiento porque yo decidí amar y no vivir Y voy al pueblo, búsquen otros besos Recoge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, las dos voces que más combinan en este género La set y la L Los verdaderos Pina Records Pina Records Como ya todos saben, somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista revelación Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos Wise La fórmula La fórmula La fórmula Los verdaderos Mita Su Les Le L Gracias.